Y claro que hoy es un gran día porque hoy hay NotiDani Y eso lo saben Nicolás y el otro Nicolás Bienvenidos todos queridos amigos a una nueva emisión de NotiDani Noticias sin ansias y sin militancia, sin ningún sesgo ideológico ni político De este circo de país que se llama circondia Con el patrocinio de... bueno esto parece un meme del hombre araña Es un poquito así, que pena con ustedes Iba a decir que con el patrocinio de la temporada de circondia en Bogotá Circondia en vivo, la temporada que vamos a lanzar en el gimnasio moderno el 7 de agosto Cuatro funciones de las cuales la primera ya se agotó Si señores, eso, eso Y quedan pocos para las siguientes, comprenlas de una vez, las boletas Pitaquilla.com.co Además si agotamos rápido esas pues abrimos más temporadas Y con el patrocinio, iba a decir que con ese pero es que el patrocinio ya lo tenemos vendido De patrocinio central de este mes Con el patrocinio del restaurante Ave María Si, que este mes era el patrocinador central, así es El mejor restaurante en Villavicencio El plan si uno vive en Bogotá incluso es irse hasta allá Porque miren eso, para almorzar en familia Delicioso Ese es nuestro nuevo patrocinador central Bueno y en nuestro corazón siempre la tienda de la empatía, ¿no? Naturalmente Todo el año Donde vende sus productos comunidades tan maravillosas como marginadas Entre ellas la comunidad de Yotojoroche Tienda que lanzó una vaqui para llevar el agua potable allá Aquí que gracias a ustedes cumplimos y rebasamos Hacemos un balance del dinero que se recogió por un lado Y mostramos una notica de los ingenieros que ya están allá Y están calculando para cuánto alcanza con la plata que recogimos Bienvenidos pues a una nueva emisión Pero paren, suspendan todo antes de eso, por favor Súmense al coro de suscriptores Den click acá en la campanita Den click en Facebook también de una vez Síganme en la nueva red social Threads Pero sobre todo, súmense al coro Al coro de acá, de YouTube y de Facebook Con Elena y su perro Zeus Hoy es un gran día Con mi tocayo Daniel Hoy es un gran día Con Kerli Hoy es un gran día Y con Oscar que está con Petro, a ver Hoy es un gran día Y hoy yo no estoy bien Bienvenidos pues al país en que la gente se duerme en sus laureles Y se duerme en los laureles La estación, más bien Pero después se echa viento en la cara Para despertarse El circo de país en que se aprovechan las inundaciones Como lo hizo el candidato al consejo El Mono Martínez Miren, entre los patos está el pato que liberó el ingeniero Hernández Arranquemos pues esta emisión que está cargada de noticias Y empezamos con noticias sobre ruedas con el patrocinio de Alfred Que vuelve a regalar esta emisión 5 millones de pesos en gasolina Ustedes simplemente descarguen la aplicación de Alfred Es muy útil Ahí pueden saber dónde mandan a lavar el carro Con descuentos, con todo lo que necesiten La descargan, utilicen uno de sus servicios Vayan a su cuenta de Instagram Que es esta Dejen un comentario Y el comentario que más likes tenga Se gana 5 millones en gasolina Incluso ellos mismos los asesoran cuando vayan a tanquear Para que no les pase lo que le pasó a esta mujer Miren la enredada Que terminará siendo ministra de minas Si estuviera acá Con Alfred pues comencemos con estas imágenes de Shakira En la semana de la moda en París Donde lució este traje tan optimista Parecía diseñado por Juan Carlos Vélez ¿Se acuerdan el gerente del NO? Del Centro Democrático El cargo más absurdo que ha habido en la historia De circunviacer gerente del NO Lo tenían sus tarjetas personales y todo El hecho es que así apareció Shakira en el desfile de los diseñadores Víctor y Ralph Que veanlos, ahí están con ella Son el meme del Hombre Araña Versión Fashion Así me veo yo cuando la obra patrocina el Notidani El vestido de Shakira se convirtió en un verdadero oráculo Uno le podía preguntar lo que fuera Y Shakira respondía Shakira, ¿le pago a Mariette? ¿Shakira Eduardo Méndez debe seguir al frente del Santa Fe? Veanla, es que ella sabe de fútbol Y es que en esa semana de la moda europea El vestido de Shakira pasa desapercibido frente a lo que hay También han desfilado La mujer trapero Por eso es que las pasarelas siempre se ven limpias La mujer plumero El mismísimo coronavirus La mujer brócoli puede ser también O la mujer bareto El brócoli humano ¿Qué podría ser pareja con la mujer omelette? Delicioso Que alguna vez vimos en el Met Gala Para no hablar de la moda de hombres Que también mostraron Por si uno quiere de verdad conquistar Miren, el primero se viste de pijama de Petro Pijama de Petro pero versión musculosa El segundo es lo último en moda Si a uno le da una apoplejía ¿Apoplejía? Apoplejía Y cierra Mariette con este vistidito Que se hizo él mismo en origami Pero de París saltemos más bien A los temas que están de moda en Bogotá ¿Dónde habíamos quedado? ¿Se acuerdan? Ah, sí, en los audios de Zuluaguita Que demostraban que él sabía todo Lo de la plata de Odebrecht Y hay unos paros de duda con Odebrecht Bueno Pues resulta que Zuluaguita después de eso Renunció en una carta muy breve Una línea y ya Una línea y ya Como diría Armandito al final de una fiesta Para que lo dejen quedar un ratico más Renunció y mal Mal por Zuluaguita, la verdad Ha debido pensárselo Con cabeza fría Un hombre tan echado para adelante Y si no, él al menos su quijada Mírenlo Ya nombrarlo embajador en Belfast Ha debido pensárselo además Porque deja el partido sin candidato para el 2026 Ahora, ¿qué van a hacer? Una encuesta para definir un nuevo candidato Entre Alicita Franco y Jorge Barón Una bofitada El lunes pues lo imputaron y quedó así Con cara de imputado Que impute el que tenía Ese mismo día se despertó de su ataúd Se aseguró de que no hubiera sol El sol le hace daño Y recibió la noticia que le cayó como una estaca en el corazón Algunos ahora se hacen los sorprendidos ¿Qué cómo así que salió corrupto? Se preguntan ¿Pero cómo no sospechar con esos amigos que tenía? Pues que Arimán Zuluanga es una persona que genera credibilidad Miren, ¿cómo no sospechar de él? A ver El que más le gusta es Óscar Iván Zuluaga Y lo voy a decir por ti Hoy quiero invitarles A que estemos todos al lado de Óscar Iván Zuluaga Con Zuluaga estamos dos unidos Los que votamos no a los acuerdos de La Habana Porque con... ¡Pare! Los que votaron no Como ella Con semejantes apoyos pues A nadie le despertaba una duda La candidatura de Zuluaga Solo a duda Mendoza En su momento Zuluaguita había dicho Que se reunió con los de Odebrecht Porque los de Odebrecht se habían reunido hace años Con Tomás Uribe y los Nubles en Panamá Razón de más para sospechar de esos señores El asunto amigos es que este cuento comienza Cuando Zuluaguita le para bolas al político uribista Daniel García Arizabaleta Este de acá que es exdirector del INVIAS Fue el director del INVIAS de Uribe Negocios que debió hacerse Y con él se fue a recibir apoyo de Odebrecht para su campaña Viajaron a Brasil Y aquella vez en ese mismo viaje fue también un pichón del uribismo Pues pichón en el sentido de que era un joven apenas El doctor Iván Duque Casi un adolescente en esa época Pero según dijo el mismo Duque alguna vez Cuando aceptó que él había ido a ese viaje En el momento en que iban a debatir el asunto sucio del negocio Él se fue al baño Es decir, no quería salpicarse Temía quedar untado Paradójicamente Y entonces huyó al inodoro más cercano Para quedar excusado Valga la redundancia La duda es en ese momento ¿Qué hizo en el baño? Ah, claro Número dos, claro, de otro modo se habría alcanzado a llegar a las últimas conversaciones del negocio Y cuando él hace el número uno es más de usar eso El campo, sí Solo Aguita, como lo advertimos la vez pasada Al mismo tiempo nombró a su hijo como representante legal de la campaña Y a la vez recibió dineros turbios para esa misma campaña He ahí un padre modelo Por culpa del cual el hijo terminará en la idem En la modelo Más grave que todo lo anterior que implicara a su hijo que recibió el dinero de Odebrecht Es esta denuncia de la revista Cambio Que parece que desde febrero se está poniendo implantes capilares Y no lo digo por tomar del pelo En redes, por eso ya comentaban, entró una alianza entre Zulu y Nelson Vázquez Zulu Aguita Vázquez Para que él también comience a cantar Ante la fiscalía Y pensar que quien nos libró de Zulu Aguita fue Doña Mechas cuando apoyó a Santos Yo no voy a votar por su riaga En la audiencia de imputación Zulu Aguita no aceptó los cargos Y además mostró unos nervios de acero y más importante aún, el peluche Miren cómo apareció de verdad, ya lo había dicho Era para que Vicky Dávila le diera la bienvenida Este tipejo, peludo De golpe apareció así, listo para cantar el preso ante el juez Y es que tiene un aire como a Bruce McMaster, ¿no? Es que miren esa pelambrera ¿De cuándo acá, por favor? En la audiencia la estaba viendo peluda El juez, quiero decir, cuando veía la coronilla de Zulu Aguita ¿Se puso pelo y se dejó la barba para huir? ¿Para que no lo reconocieran? ¿Ese era el plan? ¿Ser prófugo como Harrison Ford? ¿Algo así? Y además reapareció con barba Y barba como la de Duque Es que parecía el papá de Duque No, no de David De David Zulu Aguita Digo que también estaba, claro En Twitter En threads ¿Sin restregarse papel higiénico en el cráneo? Restregándose papel higiénico en el cráneo Dios, es que miren la metamorfosis El hairline, como decía un amigo De pelucita Ahí va creciendo poco a poco A como césped de campo de golf Mírenlo, ahí perfectamente delineado A Penacho Ya está para ser cliente de Tío Nacho Pretender rejuvenecer a los 60 años con implantes Eso es más grave que cualquier acto de corrupción Tratar de ser a estas alturas Eddie Monster Y no el abuelo Monster, como siempre era De Doña Mechas a Don Mechas Quiere quitarle el puesto a Uribe como modelo de las queratinas de EPA Colombia Amiga, cómprame la queratina y no ajo ¿Por qué en esas no más bien se mandó poner una islita apenas? Para hacerle un guiño al fiscal Caerle bien Buscar una rebaja de penas ¿Es acaso correcto ponerse implantes? ¡Es! 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 En ese sentido el ingeniero Hernández El mostaza Merlo colombiano También deberían meterlo por eso A ver, pongámoslos a los dos Miren esta fórmula Fórmula presidencial para el 2034 Por esta razón como presidente Del ONG Calvo Sin Fronteras Tan pronto vía su luaguita En ese Zoom Que además aparecía con el nombre de felipe peláez era un guiño al cantautor solo en circombia tan pronto lo ve así digo le envié una carta de una sola línea pero a quién quiero engañar su de brecht me hubiera girado un millón 600 mil dólares hoy estaría así miren habría valido la pena que está para columna de los danieles la hacemos con implantes de pelo ojalá se vea el espejo claro que él no sale reflejado en el espejo por su misma condición vampiresca el hecho amigos es que pasaron nueve años desde que fueron a ese restaurante en brasil y el escándalo estaba como el público de su luaguita cada vez que decía un discurso completamente dormido duque después protagonizó una carrera meteórica que lo catapultó del baño del restaurante a la casa de nariño y daniel garcía arizabaleta a su vez fue premiado con cuotas en el gobierno que duque no se haga el bobo duque le nombró a la esposa de garcía arizabaleta le nombró al sobrino el gran descaro le nombró al hermano en cargos oficiales cuando por su ya para entonces conocido pasado corrupto a lo sumo ha debido nombrarle la madre no le da pena iván lo cierto es que en el capítulo de odebrecht nadie se salva por eso llegamos a la sección gente que necesita abogado porque todos lo necesitan todos deberían llamar a integrity legal o legal y pedir asesoría urgente marcar ya mismo este teléfono chatear incluso juan manuel todos oscar iván todos chatea y jimí jiménez porque tampoco se va a salvar juan manuel santos odebrecht le financió dos millones de afiches a la campaña santos presidente según confesó su exgerente roberto prieto y en esa reunión se acordó el apoyo de odebrecht entonces como ellos dijo que apoyaban pues ellos pagaron los afiches pero prieto a diferencia de daniel garcía arizabaleta no quiso echar al agua a su jefe al revés se inmoló santos pues también se fue al baño mientras negociaban con odebrecht fíjense qué casualidad a echarse agua en el anuel lo mismo que duque exacto y allá en el baño si pasaban cosas a sus espaldas ese es mi santuque en su campaña la de santos digo estaba el politiquero ñoño elías una joyita rey del tamal que alguna vez aseguró que la campaña de santos había recibido plata corrupta los recursos que recibí era para invertirse a la campaña porque ellos dijeron que le estaban ayudando a grupos políticos a salir al congreso y a la presidencia plata corrupta pues sí pero es que plata es plata exacto ñoño lías posteriormente fue condenado por el asunto de odebrecht por recibir sobornos y por lavado pero no lavado de baños y salió de la cárcel esta semana lo vemos en el primer plan que hizo visitando el museo de cera madame tussaud tomándose fotos ahí con los muñecos de cera que veía muñecos de premio nobel y demás y miren la caravana de motos en saugún que seguía al ñoño móvil como si jugara la selección colombia semejante yampón una manifestación casi tan grande como la del traslado de la burra de cincé que vamos a ver más adelante así se recibe a un corrupto en circombia con papallera no somos viables desgraciadamente la salida de ñoño lías ojo con esto además no parece gratuita porque se produce en plena época electoral en plena época de dilo amlo tamales tamales ricos tamales la cuota del santismo que entregarán a la hoguera es esta mujer la reconocen no les parece que es como un viaje al futuro que es verónica alcocer en unos años pues esta verónica alcocer del año 2040 tonificada por nerú pero ya mayorcita que así se mueve en realidad es la ex ministra de santo cecilia álvarez correa a quien también imputan por odebrecht es que la única campaña que está limpia de dineros de odebrecht es la de petro a la cual con mucha más alcurnia ensucia gente como santa lópez sierra el hombre malboro estudia porque te la dio santa lópez sierra por eso es tuya o como el turco y saca inicialmente con el hijo él se llama gabriel gente cita es así elegante y es que esto es circombia mis queridos amigos mis danny believers nadie asume responsabilidades si le preguntan a santos por odebrecht dice me acabo de entrar o sea usted no sabía que no que no sabía si le preguntan a oride por los falsos positivos por las compras de testigos dice no lo sé honorable magistrado o sea usted no sabía tampoco que no que no sabía si uno le pregunta a mi tío ernesto por los dineros de su campaña presidencial dice a mis espaldas o sea usted sabía o no que no sobrino dice y a duque si uno le pregunta a duque usted sabía que bombardean niños usted sabía lo de ñeñe pásenme una talla extra large que no y así todos ni hablar de petro pregúntele a petro por las andanzas de su hijo en campaña no lo que eso usted crió a su hijo que no tampoco la bolsa pupar de esta semana por eso bolsas hechas con plástico 100% reciclado es para todos ellos recoja lo que hacen sus expresidentes con esas bolsas incluyendo a pastrana ojo una bolsa grande por favor pupar muy grande para pastrana que esta semana resultó salpicado como si estuviera en el baño del restaurante de odebrecht por el testimonio del hijo de rodríguez orejuela que dice que el cartel de cali también le dio plata para su campaña le sabía andrés que no que tampoco pastrana sólo sabe ver la viga en el ojo ajeno más noticias y esta es muy linda del ln esta joven dijo que pertenecer al ln era un estilo de vida también entendemos que el pertenecer al ln también es un proyecto de vida un life style ligeramente polémico basado en ciertos tipos de modas en ciertos tipos de gustos como no sé poner bombas como esta que puso el ln esta semana en fortul arauca miren esta cámara del gimnasio muestra cómo reaccionaron cuando pasó la bomba todos escondiéndose como locos pero a ver espere hay uno que en semejante lío hace flexiones a ver póngalo en plena estampida en la mitad de la bomba ay dios mío y bueno me cubro pero de paso aprovecho y saco bíceps solo en circunbio un par de días después petro anunció que había cese al fuego con el ln pero claro le metió lucha de clases como siempre y aparece el ln que empieza el cese al fuego mañana con nosotros hablando de un acuerdo nacional como se puede volver realidad un acuerdo nacional si todavía estamos pensando en tratar al pueblo trabajador como esclavo ay yo no quería llamar hoy a juan manuel troncoso pero qué opinas juan manuel que es el poco pues eso los discursos con odios de clases eso es decía que cuál acuerdo nacional si hay gente que trata al pueblo trabajador como esclava los tratan como esclavos los ponen a cargar sombrillas les hacen el polígrafo a sus empleados a ver si se tomaron los fajos con efectivos de la casa y demás prácticas esclavistas petro pues en ese mismo día anunció que habían sido liberados los que fueron tomados habían sido tomados por el ln no no fueron tomados fueron secuestrados tomado este carlos caicedo el gobernador de magdalena de camisa blanca y así lo vieron en una tarima como se van bolea se va se va se dirían costeño se va a se va coja lo que se va se va tomado tomado este merlano al que le tomaron la sanción esta semana de cuando protagonizó un caso de usted no sabe quién soy yo soy senador de la república y tomando 50 mil votos y 50 mil personas 50 mil votos tomado este que de nuevo las banderas rojas se alcen pero la sargento y sus hijos fueron secuestrados mejor pasemos a las marca chiviada de la semana con el patrocinio de ut patentes que no le pirateen su marca como le pasó a los amigos de hot dongles deliciosas las hamburguesas o de burek king ricas o de pizza dominics es que están pirateando mucho restaurante en cualquier momento piratean eso ave maría montan una versión chiviada que se llame el ave lardo un restaurante muy arribista con cantantes de ópera abelardo que dicho sea de paso tiene su copia barata o al revés ahí no se sabe cuál la sección ut patentes es para twitter porque mark sockenberg montó la competencia casi una réplica de twitter threads dije bien threads que es como el twitter de instagram una especie de twitter pero en teoría más amistoso y menos político es como más fashion eso así que estilo mírelo eso es estilo en twitter por ejemplo puede haber contenido sexual explícito así en threads tienen que ser cosas más sugestivas más la pose y cosas así en twitter hay más rabia política en threads todo es más tierno el contenido de twitter es más seco el de threads es más eso producidito más como colorido con más cosas en twitter hay más maldad en threads en cambio hay más suavidad más moda más estilo estas son las expectativas en threads y estas en twitter sí porque en teoría twitter es más política y threads es más entretenimiento twitter threads porque también hay temas de deportes captan por lo pronto me encuentran a mí en twitter y en threads qué vamos a hacer ahora hay que tener más manos para tantas redes así vivo yo contratar a más marietes tener más sobrinos y hay que aprovechar estar allá antes de que lleguen las bodegas que se trastearán hasta threads no es sino que haga el guiño el que las inspira igual que le obedecen y es que amigos yo sé que a veces el país decepciona que acá puede pasar de todo que de la nada parece claudia lópez disfrazada de vaquera mi hermana que haber visto a polo polo convertido en un líder que habla a las masas y con las cosas que les dice además deprime claro que deprime pero tengamos ánimo tengamos ánimo porque hay buenas noticias en todo caso como las de la campaña de la tienda de la empatía qué éxito de campaña felicitaciones a los amigos de la tienda acá están las cuentas lanzaron una vaquí por 180 millones de pesos y la solidaridad de ustedes permitió recoger hasta ahora 274 pero ojo que estaba aquí sigue abierta no sigue recibiendo recursos porque no sobran los periodistas y técnicos de la w radio con julio sánchez a la cabeza recogieron entre ellos 100 más y los aportaron arturo calle que becó a ya lexi además de ese es todo no 50 millones más con toda esa plata en la cabeza pues esta semana viajó la inspiradora de esta idea desde la tienda de la empatía y el ingeniero ismael con el arquitecto edwin ellos dos tienen experiencia como muy pocas firmas allá en la guajira porque lo que más buscábamos era eso experiencia gente que supiera cómo funcionan las cosas allá se fueron pues para allá ya están analizando la situación se ve bien la vaina o no ismael que podemos hacer con esa plata bueno daniel mira gracias a la generosidad que se ha tenido de la gente aquí en colombia y en el exterior vamos a replantear un poco la capacidad de tratamiento de la planta lo mismo que la posibilidad pues de hacer una nueva perforación a ver si podemos sacar más caudal en esa misma jornada el líder social guayú laureano gonzález el youtuber guayú socializó los renders frente a su comunidad en una pantalla gigante instalada por aire y ya la idea es estudiar bien y ponerse manos a la obra porque es que la situación es crítica miren cómo están los jagüeyes vecinos por culpa del verano miren esto ahí están los ingenieros ismael y edwin totalmente secos los jagüeyes y eso que no ha empezado el fenómeno del niño que sea el último verano que sufren de esta manera al menos allá en esa zona yo sé que faltan soluciones para toda la guajira pero que al menos allá en esa zona sea la última vez gracias a la tienda de la empatía visiten a la tienda de la empatía sucede en usaquén o compren sus objetos en la página web pongamos la dirección más de 50 comunidades admirables y marginadas venden sus objetos allá como no comprarles acá pues les seguiremos contando cómo va esa campaña paso a paso más noticias empiezan a cocinarse alianzas y candidaturas por lo dicho por hamlo porque ya vienen los tamales ricos tamales es decir nuestra época electoral césar gaviria le dio la palabra a su ojo se serpa pero al menos no le dio el saco unas por otras que mire basaron el diseño en un cardiograma te gusta ese saco o chaquira es que ni en la semana de la moda de parís se ve algo así más murió iván márquez y adivinen quién salió en su defensa se me tío ernesto se preguntó bueno qué puedo hacer para mejorar mi imagen para que mi imagen huele huele cada vez más alto y se respondió a sí mismo claro defender a iván márquez si todo el mundo adora iván márquez hasta los que apoyaron mi proceso de paz a iván márquez bolsas pupart me va a tocar ir a su casa asesorarlo como que no hay nadie tío tío abran no hay nadie tío parece que no por eso mejor sigamos con el consejo sexual de la semana con el patrocinio de la clínica vitalidad es como vitalidad pero dicha por petro vitalidad que esta semana nos trae al senador miguel polo polo a quien vieron en nueva york haciendo esto en wall street tocándole los tres huevitos a uribe por favor de verdad no más actos de zoofilia le digo al toro ya la semana pasada tuvimos suficiente con la burra de cincelejo a la cual la terminaron trasladando a cince seguida por una caravana de motos victoriosas es que de verdad no somos viables desgraciadamente y allá la instalaron como un gran gesto cultural el consejo de la semana esta vez nos lo va a dar esperanza gómez quien se divorció dicen las noticias de uno de sus dos esposos que porque le puso los cachos o sea cogió es un decir a su esposo con otra poniéndole los cachos ya que hablábamos de toros y la gente se preguntaba de verdad ella pero si es actriz porno pues sí pues sí por eso la tenemos acá para hacerle las siguientes preguntas como así querida esperanza que usted se separa de su esposo porque su esposo le fue infiel acaso usted no lo era con él en las películas la infidelidad dentro de mis películas no se consideran infidelidad porque yo grababa la mayoría de mis vídeos con él como actor y también con él mismo como productor las cuatro o cinco ocasiones que me permitió grabar con otra persona él estaba presente siendo el productor dirigiendo esos vídeos o sea la infidelidad se considera cuando tú lo haces a espaldas de esa persona de tu pareja cuando lo ocultas en mi caso yo no lo estaba ocultando porque él estaba presente y como así que usted tenía dos esposos eso no es un secreto lo he dicho desde el inicio de la relación una pareja americana y una pareja colombiana de la que me separo es de la pareja americana porque no sabe seguir reglas ni acuerdos ni contratos si muchas mujeres se desesperan con sólo un esposo como puedo soportar tener dos nunca antes tuve la experiencia de tener dos relaciones paralelas esta ha sido mi primera vez y creo que va a ser la última porque la verdad si tienes toda la razón daniel es bien difícil más cuando uno de los dos es constantemente celoso de la otra parte así que manejar dos al mismo tiempo yo no lo quiero repetir usted cree en el poliamor no estoy dispuesta a volver a estar en una relación de poliamor yo tampoco si dos se pelean por el control remoto por definir qué serie ven un domingo por el desorden en el baño como será tener más está bien si ustedes poliamoroso como lo era por ejemplo este celador porque hay sus excepciones claro como sea mil gracias a esperanza gómez por haber venido aquí al notidani no dejen de ver el test para saber si usted es buen polvo que hicimos con ella y publicamos el martes pasado aquí en este canal búsquenlo generalmente las mujeres sienten más en esta posición donde tenemos el control y estamos cabalgando y ustedes cuando están nosotros así ustedes chin chin no sí nunca ves todo eso averigüen si ustedes son buenos polvos y no hablamos de polvos para recoger con la mujer plumero sean poliamorosos o no lo importante es que si alguna vez les falla la maquinaria para decirlo en los mismos términos en que habla del ñoño elías sepan que en vitalidad se la aceitan ya ya les dan su tamal para que eso reaccione para que triunfen en las elecciones en las elecciones perdón basta simplemente con llamar a juan mecánico o chatearle ahí grábenlo como juan mecánico para que nadie sospeche tal y como lo hizo el ingeniero hernández quien desobedeciendo el dictamen de la ley según la cual estaba inhabilitado por corrupto se lanzó a la gobernación acá les advertimos la semana pasada y la ley que lo inhabilita ingeniero o sea que el ingeniero seguirá dando lora por el bien de los humoristas el rumor como lo ventilamos la semana pasada es que es el candidato del pacto histórico de petro o sea es el petrolfo dicho de otra manera lo cual despertó la reacción en contra de pico gutiérrez que en el pasado votó por él lo cual es una lástima además porque eso significa que rodolfico no irá más que se baja de la rodolfo neta sea como sea amigos de santander a beber del pecho de este insigne patriota de cuyo calostro se podrá seguir alimentando la patria más murió lucas génico el temible cacique de la costa es decir que era bandido parece que de una enfermedad ginecológica y miren lo que pasó si otra manifestación una manifestación tan grande como la del ñoño pongámoslo y como la de la burra en cincé la burra que es la única decente de los tres más y ya que estamos en temas ginecológicos el fiscal barbosita se metió en una polémica porque puso su avión el avión privado para mandar a la isla de san andrés a josé manuel génico otro génico acusado de matar a su esposa porque todo es así porque puso su propio avión pues porque el avión de barbosita ya es como los caballos seguramente lo iban a trasladar a otro lugar pero el avión ya viaja solo a san andrés por costumbre más hablando de san andrés el embajador león freddy muñoz respaldó la sangrienta dictadura de daniel ortega con estas palabras un pueblo que está convencido de su revolución la verdad soy gratamente sorprendido míreme eso a favor de la dictadura del país con el que nos estamos disputando territorio es casi traición a la patria no es un embajador de circombia es un militante mire con las insignias del partido del tirano daniel ortega y todo león freddy muñoz en definitivo es una mula una mula en todos los sentidos más desde buena aventura el presidente petro ventiló su programa de jóvenes en paz así serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar sí que les pagará a los jóvenes por no matar una ganga si quieren por ejemplo se les paga un poquito menos si no han matado pues no se les puede pagar obvio entonces ya lo saben mariete por ejemplo que pelea tanto por el sueldo ahí tiene una posibilidad de ingreso siempre y cuando antes del inca claro y ya que hablamos de mamíferos vamos con la mejor sección de este programa la sección de serafín así es con el patrocinio de ringo gracias ringo hoy tenemos el caso de luto que deambulaba por las calles de barranquilla con una pata quebrada ya medio podrida llena de gusanos que desgraciadamente no le pudieron salvar tocó imputar la amputarla perdón la pata de pluto que no es deis perdón los amigos de adoptan o la rescataron la cuidaron la operaron y la tienen ahora en su hogar a la espera de que alguien lo adopte bruto promete ser leal hasta el último día de su vida no se pierdan a pluto permita que sus hijos aprendan de inclusión con el simple hecho de adoptarlo a él ustedes ponen el amor el cuidado responsable y ringo acuérdense siempre de esto ringo pone la alimentación balanceada por cuatro meses y ahí se crea el efecto ringo y de animal en animal porque tras serafín sigue mariette con el patrocinio de best planet prepare la transición energética de su empresa allá con ellas con las científicas de allá mujeres científicas 100% colombianas adelante mariette qué pasa colega soy mariette y estoy en la plaza mayor de madrid vamos a preguntarle a la gente qué planes hay para hacer en esta zona acompáñame dónde puedo conseguir esa barba cuando seas mayor te quedan muchos años todavía es lo que más le gusta de madrid pues yo creo que la gente a la variedad de gente que tiene que no preguntan a nadie todo el que entera es bien recibido eso es verdad la gente los turistas toda la fiesta que se arma en madrid alrededor de la comida un sitio para comer a comer pero restaurante solo uno bueno yo creo que a lo mejor por lo típico casa ciriaco aquí en la esquina esa ciriaco está relacionado con el cirio no está relacionado con ciriaco que es el dueño no he probado mucho la comida de aquí casi siempre como en casa la arepa es colombiana venezolana como se llama pimpo y el perro ustedes de donde son bogotá 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 rota rolos cachacos colombianos bueno qué es lo que más le ha gustado de madrid las calles son más bonitas y usted la seguridad tranquilidad para andar la changua o no hay como se extrañe de mi equipo team changua amigo qué es lo que más le gusta de madrid qué es lo que más te gusta de madrid qué es lo que más te gusta de madrid qué es lo que más te gusta de si tuvieras 24 horas en madrid qué planes harías primero llevaría a las bravas hay que estar detrás de la puerta del sol el sitio que tiene la patente de las tortillas bravas las bravas que son que tienen mal humor no las bravas es un restaurante de patatas bravas esperaba de que pase aquí la gente la gente bueno acabamos de llegar a la sede de gustavo petro en madrid la humana vintage de 0 a 100 qué tan orgulloso se siente de ser de madrid 100 100 del 0 a 100 qué tan orgulloso se siente de ser madrileño orgulloso no eso es una casualidad cada uno tiene que nacer en un sitio lo bueno de madrid es precisamente eso que nadie se siente distinto por ser madrileño y orgulloso de ser madrileño pues igual que si fuera colombiano fuera de brasil o de china eso viva todo el mundo yo con colombia con el león de bogotá de santa fe que es lo que más le gusta de madrid creo que todo está bien hay cosas que a lo mejor no nos gusta pero bueno como por ejemplo a mí ahora me parece que hay demasiada gente y además encima que vengan a preguntar alguna vez van a madrid cundinamarca me avisan lo bueno es que ya tiene en casa de lo mejor de madrid también la gente que es muy amable como ustedes bueno aquí habrá de todo como en todos los sitios y alguno me ha escupido por entrevistarle pero si van a colombia prueben la changua vale lo tendremos en cuenta irían en madrid cundinamarca no hay rollo dame cinco povos dame dame cinco povos y acabamos de llegar a madrid pero cundinamarca vamos a ver qué dicen los madrileños y hay para hacer en madrid muy poco muy poco que está haciendo por acá somos restauradores de monumentos y casas históricas hay muchas en madrid no bastantes en este sector si hay bastante que busca un helado que me quiero comer te ayudo no tranquilo ahí está marieta intentando subir al árbol vamos marieta y qué tal es la vida madrid tranquila eso veo no con la musiquita subiendo árboles si es borchado la vida es tranquila aquí hay oportunidad de trabajo hay oportunidad de salir adelante la persona que quiere salir adelante lo puede lograr bueno bueno pues se ha puesto un poco dura la situación de seguridad pero si no me diga que estamos aquí solo tengo miedo tengo miedo por eso dicen que en madrid se echa tanto la siesta es lo que más le gusta de madrid la tranquilidad si es tranquilo la paella pero de madrid cundinamarca de madrid el paisaje todo muy bonito tiene un cielo hermoso cuando llega la tarde es hermoso nos gusta estar mucho en los parques muchas cosas bonitas de mi corazón de mi cabeza que bueno es mucho lo que quiero a madrid hay una cultura que las horas está gestando pero se está gestando por ejemplo el tema del circo pero hay un circo aquí como tal un proyecto de circo nosotros trabajamos en un circo circombia y que tal bien que va tu circo pues en realidad es el de mi tío porque dice que todos los políticos son parte de un circo yo apoyo esa emoción realmente bueno aquí tenemos a la iglesia de san francisco espectacular muy bonita madrid que aquí en madrid es el municipio floricultor aquí pero aquí se cultivan las flores que venden en muchos países cultural es algo de los antepasados y no lo han cambiado no es algo algo antiguo algo cultural miradlo todo está nuestro qué pena se llevó una televisión un poco surrealista bueno aquí tenemos el artífice de madrid el señor pedro fernández aunque en la estatua es más parecido a michael jackson es la comida típica de madrid me han dicho que oleas también en billetica donde están las obleas las obleas aquí mismo en la avenida billetica se llama billetica eso es lo que necesito yo billetico dame sigo un poco mirad la cantidad de arequipe brutal bueno aquí le hicieron un homenaje al periodista iván mejía también qué pasa amigo usted es de madrid no llego de medellín usted rapea o sea me gusta a veces tirar a las líricas por ahí pero cuando me senté eche unas me llega la noticia mataron atastadas mi parcero te lo juro no te pudo superar abrazando a mi mujer yo me puse a llorar recordando mis momentos que jamás se olvidarán recorriendo por mis hay paisa y casa jaja pero muy padre no se ve muy rica esta esta ruana no me la presta no porque me da frio jajajaja hostia joder y ole bueno colega solo quiero deciros que me encanta madrid el de cundinamarca y el de españa porque es precioso y la gente maravillosa seguidme en mis redes sociales arroba que pasa marieta y a mi patrocinio en arroba best planet science y nos vemos a la próxima hasta luego madrid 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 más le dieron contratico al esposo de irene vélez que es este holandés mire se ganó apenas 128 milloncitos de pesos bueno podría ser más podría ser 10 mil billones exacto la ministra no declaró el conflicto de interés como obliga a la norma según ella porque tuvo un error de digitación no marica esa fue la disculpa de verdad ay marica claro y que por eso no lo puso error de digitación como si el formulario lo hubiera llenado germán vargas lleras ministra por favor pero de eso hablaremos más calma en el próximo notidani de cómo la política del amor se ha visto reflejada en este gobierno así con contratos y puestos para los cónyuges de los funcionarios del gobierno esto de la digitación también cabe como columna de los danieles no puta y ahora qué hago no sé si escribir del pelo de su luaguita o de la digitación de la ministra recibo opiniones a ver escriban ahí de qué escribo este domingo en los danieles amigos y no se pongan implantes si son calvos por favor sean calvos dignos delincuentes si quieren presos si quieren pero dignos si quieren tener una carrera estudien pero no se siembren pelo para sacarse la carrera por favor y si son jóvenes no maten y si matan dejen de matar y se ganan una platica a menos de que sean esposos de Irene Vélez que se la ganaran de todos modos los espero en circombia por favor acuérdense ya se agotó la primera función se van a agotar muy rápido las otras comprendí una vez las boletas apenas salgan de acá de ver este notic y nos vemos pues en la próxima emisión sí señores terminamos siga ticos este es un secreto que yo no le contaba a nadie les voy a contar sólo este secreto que yo a veces hablo allá como si hablara con el editor o con no sé mariette o alguien así que estuviera ya les muestro a quién es el que le hablo es un gran día y mañana también no le contaba a nadie y mañana también así que estuviera ya los que sacdó la primera función porque no se asigninan sí que no se asignan sí que ya debemos sí L communications pero sí que asignan sí que lehigh